Seguimos sumando esfuerzos para garantizar las condiciones para la comunidad educativa. Hoy la buena noticia es que a partir de este segundo semestre la gobernación del Valle del Cauca asumirá el costo de los servicios públicos de las 149 instituciones educativas públicas que tenemos en los 34 municipios no certificados. Vamos a designar 2.400 millones que este año nos permitirá cubrir el 70% del valor de la factura de acueducto, alcantarillado y energía. Esa asignación del 30% de los recursos por parte de las alcaldías y el 70% por parte de la gobernación será muy importante para la educación. Con esto le damos a las instituciones educativas un alivio fundamental en sus presupuestos de funcionamiento que nos permitirá prestar el servicio educativo con todas las garantías para nuestros estudiantes y demostrar que con acciones como estas somos un Valle Invencible.